Los llaman Cámara en Ruta ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a visitar el glaciar! ¡Y nada! ¡Vamos a descubrir el maricón! ¡Y haré un salto! ¡Eso parece superviviente! Somos viajeros con o sin mochila Somos ruteros sin camino Enamorados de la gente y sus culturas Ruteros, ya vamos caminando aquí por encima del glaciar con los carpones estos Y vamos viviendo la experiencia de ir al glaciar No, no, si esto es como estar en el Palacio de la Frozen ¡Lerigo! ¡Lerigo! Mirad Es que no... Ahora ya me empieza a gustar porque ya empiezo a ver los flores azures que yo quería ver Mirad que chico todo esto Lo que... Yo me imaginaba que haya un frío que pelas, eh Y hace un... Hace calor y todo, eh Jogares, parajes, duros por descubrir Vamos regalando ilusiones Transmitiendo emociones Disfrutando del camino Saltando, yendo, fumando para ti Aquí ya adaptado al medio del hielo Ya puedo ser un expedicionario Esta aventura no os la podéis perder tampoco aquí si venís a Frank Glaciar Joseph Es una pasada, eh Ya la sensación de volar en helicóptero y todo Y andar por aquí por el hielo con esos colores Es una... Una experiencia Es una experiencia que se tiene que vivir una vez en la vida Y yo creo que más vale que la viváis ahora Que de momento aún quedan glaciares Porque al ritmo que vamos Yo creo que no va a quedar ni un glaciar ya Ruteros Tenéis que venir a Nueva Zelanda La actividad del trekking por el glaciar consiste en Que te llevan con helicóptero hasta el glaciar Te dejan y luego te pones a andar por Paseos estrechos de hielo Te dan todo el uniforme No necesitas casi llevar nada Es decir, te dan las botas, los punceles, los pantalones, la chaqueta Hasta esta ruñonera, ¿vale? Es decir, que... Y tampoco nos pensamos que haría mucho más frío Y tampoco nos que haga un frío extremo Y yo creo que también es por la época Y porque te da un solazo increíble Pero es una experiencia que no os debéis perder para nada Aquí en Nueva Zelanda Es uno de los más de Nueva Zelanda Bueno, yo diría que es un top-tem, ¿eh? Venir aquí al glaciar merece la pena A mí me está gustando mucho Ahora aquí estoy más contento Porque ya se ve las zonas... El glaciar más azul, más bonito No la parte de abajo que está un poco derretida Y se ve un poquito más negro Pero ahora aquí ya mola mucho Mola viajar, mola cámara en ruta Y mola el glaciar Franz Josef ¡Venga, Sergi! Porque cámara en ruta es... ¡Glaciar! Bueno, vaya aventura Frozen ¿Qué te parece? Sí, sí, aparte nuestra guía Que es muy maja, por cierto Que se llama Sabine O algo así Es rubita y es un poco Frozen en verdad Ella, ¿eh? Luego se lo diré ¿Qué es nuestra guía Frozen? Bueno, una guía que... Pero que va... Ella va con un pico Y va haciendo pico-pala, pico-pala Y nos va haciendo camino por la ruta Obedecilla, ¿eh? No necesitas gimnasio Ruteros, ahora vamos a pasar por un puentecito Que también lo vais a flipar Nos llaman cámara en ruta Vivimos siempre viajando por ahí Descubriendo nuevos mundos Explorando nuestra libertad Y ya sabéis, cuando se viaja muy lejos de casa Siempre pueden pasar imprevistos Así que no olvides contratar tu seguro de viajes con... Yatis Seguros El mejor seguro Que nosotros utilizamos aquí para viajar a Nueva Zalanda Y hacer deportes de aventura En el Franz Josef Glaciar Porque no os dejéis engañar Las coberturas de Yatis son muy completas Y a un precio muy asequible Así que ya sabes, contrata... Yatis Seguros Sergi, ¿qué estás haciendo? Cogiendo un agua más pura que vas a probar en tu vida Agua del Glaciar Cámara en ruta va a probar el agua del Glaciar Esto es una pasada, eh Hay que andar entre los muros Madre mía, me saco esto porque está cayendo agua A ver, aparta que se vea el espacio Madre mía, qué pasada Esto es Cámara en ruta De lado Uy, de lado Porque esto es... Cámara en ruta Glaciar Es que mirad por dónde vamos, eh Ruteros El espacio es mínimo Mira... Para pasar nosotros y ya está No puedo abrir los brazos Soy como... Mira... A ver, el dron Pero a ver, si no paras así Pero a ver, si no paras así Mira... Y hagas así de lado Madre mía, qué alucinante A que llegas a ser obeso no pasas, eh No, no, aquí tienes que venir No, no, aquí tienes que venir No paso, mira A ver... No paso Me he quedado... ¡Ah! Se ha quedado atrapado Me está quedando todos los de ellos en la cabeza El Sergi se ha quedado atrapado en el glaciar ¡Aaah! 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 ¡Venga! Me está quedando todos los de ellos en la cabeza ¿Tenéis? Esto es... Una aventura Esto es Calleja Vamos Venga, Sergi Vamos para adelante ¡Qué pasada, eh! Esto es alucinante, eh Es alucinante esto Esto es... ¡Amazing! ¡También! ¡Buah! ¡Qué impresionante ha sido esto! A mí me encantaba, eh Sí Esto yo creo que... La parte... La parte final es la mejor de todas Y aparte es que te va cayendo... Te va cayendo agüita Bueno, no agua Te va cayendo trozos de hielo también En la cabeza Te va salpicando y esto es una aventura No, es que la pared... No, es que la pared... Es que... Es que es de agua la pared... Y ahora montarnos otra vez en el helicóptero como al Sergi le gusta como a supervivientes Sin el salto, claro Pero algún día saltaré del helicóptero Alguien... Algún día Cabaranruta irá a Honduras Con el Jorge Javier Vázquez, ¿no? Madre mía... Ostras, tú Vamos Mira, mira las escaleras de hielo Eso sí que es pros en total Nos llaman Cámara en ruta Vivimos siempre viajando por ahí Descubriendo nuevos mundos Explorando nuestra libertad Siempre contigo 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 y síguenos en nuestro blog de viajes y redes sociales. No te pierdas el próximo vídeo. Esto es Cámara en Rupa.